Todo está listo Todo está listo Y arrancó el partido en San Miguel La final de juveniles Y un partido obviamente en el cual los dos se juegan muchísimo Así es, muchísima gente En San Miguel Por sorteo tocó que la final Se juegue en la cancha de Maccabi Y un partido que tuvo de todo Muchísima gente, gran fútbol Y muchos goles Así estuvo muchos goles Al principio el partido estaba bastante quedado Jugadas aisladas Pero Zizab tenía la pelota Una gran jugada colectiva por derecha Miren como toca La guerra Nada más ni nada menos que Gerade Amada, dos pared Una, dos pared Y mirá que golazo Golazo de Zizab Golazo de Zizab Lukácer Que marcá el 1 a 0 Para el naranja Y obviamente Festejaba la visita Así es, un golazo Se encontraron Gerade y Lukácer Y el número 7 Le pegó de zurda Un golazo La puso abajo Jugador que había estado Jugador en la selección Jugador en la que estuvo En la selección 2013 A cargo de Leonardi En Israel La verdad La puso abajo Imposible para vivo Zizab se ponía 1 a 0 de visitante Y Maccabi a partir de ese momento Empezó a buscar Con tiros de afuera Esta una jugada Que tuvo No pudo definir El delantero de Maccabi Empezaba a asomar El equipo de San Miguel Hasta que llega esta Mano en el área El árbitro Que pita penal Dice Que es mano De Lucas Duccioni Y que pasó Y gol de Gianlevi Le terminó Poniendo Al palo derecho Del arquero Gol de Gianlevi El número 10 De Maccabi Empataba el partido Definió bien Abrió el pie Mucha tranquilidad Otro jugador Que también estuvo En la selección En Israel 2013 A cargo de Leonardi La puso abajo El arquero para un lado La pelota Para el otro Empataba Maccabi No pudo hacer nada El arquero En San Miguel Empataban 1 a 1 Y Zizab Con Lukácer Nuevamente Que casi casi Pon el segundo Del partido Que se hacía Más Y más parejo Encendidísimo Lukácer Todas las pelotas Pasaban por él Las situaciones más peligrosas Había hecho el gol Y ahora tuvo Dos situaciones Seguidas Pero Esto seguía Seguía 1 a 1 Y Maccabi Que respondía También Ofensiva Del equipo De San Miguel Y mirá Este mano a mano Como le pija La tenía Era el gol Era el 2 a 1 Era la final Disparó fuera Pero perdió De Urbach Muy buena De Maccabi Y acá vemos Como Dayan Que sube por derecha Gran pase Gran asistencia Para que Lukácer La pique Ante la salida Del arquero Faltaban 5 Para que termine El partido Gol de Sissab Gol del naranja Tomás Lukácer Para que Sissab Empiece A coronarse campeón Y sin duda La figura del partido El zurdo Como habíamos dicho El que tuvo Todas las situaciones Por donde pasaba El juego de Sissab Era Lukácer Pelota de Dayan Para Martin Lich Que ya estaba en gancha Esto asistió Bárbaro Lukácer Lo dejó mano a mano No perdonó Tomás Lukácer No perdonó Sissab Estaba arriba 2 a 1 Se terminaba el partido El árbitro Ya había adicionado 4 minutos Y acá Nuevamente Lich Pelea La pelota Gira ante la marca Y se va Lo vea el arquero Se va solo Con la pelota Ingresa el área Toquecito de zurda A la red Partido liquidado Sissab Campeón Sissab campeón Y la jugó Muy bien la final La verdad que Ambos equipos Llegaron de La mejor manera Por eso se jugó Una final aparte Pero bueno Sissab subo Golpear en los momentos Que tuvo Las situaciones de gol Lich Un jugador que Ya jugó en primera Ya hizo 3 goles En un partido En primera En este caso Jugó en juveniles Hizo el gol Y Sissab campeón La de campeón La de campeón La de campeón La de campeón Conmigo Que un amigo Vas a encontrar Que de la mano De la marca libre Toda la vuelta Vamos a Y vamos Vamos A ganar Vamos Vamos A ganar Que me Hacieron Y con el Troll Y con el Troll Y con el Troll Sapo Vení 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 ¿Qué sentís Con este campeonato? Nada Un logro Muy bueno Este Lo peleamos mucho Peleamos todo el año Nos pusieron En el visitante De acá Pero Supimos llevarlo Adelante Y con un capitán Así Que no va a ganar Vení Gerard Vos El inteligente Del plantel ¿Qué fue lo más importante Estuvo este equipo Durante todo el campeonato? Al capitán Acá lo tenemos Al capitán No en serio Tuvimos un par De jugadores Importantes Tuvimos ganas Entrenamos todos los días Nadie faltó ¿Fue merecido El campeonato Para Sissab? Yo creo que Cuando uno se pone La naranja No piensa en otra cosa Que ganar y salir campeón Así que no me parece Que no sea normal Ya venimos varios años En juveniles copando Y vamos a seguir Vamos a seguir El Dani Alves De Mataderos Al arquero ¿Cómo se vivió el partido Bajo los tres palos? Bien Con mucho nervio Al principio Pero después tranquilo El equipo Mucha confianza tenía Acá está El Pep Guardiola De Sissab ¿Qué siente En este momento? Sensaciones Bueno La alegría inmensa Por el grupo Por los chicos Acá convergemos Tres categorías Los 96 y 97 Y 4 o 5 chicos Los 98 Que venimos promocionando De la quinta al IDE Y contento Porque la verdad Desde que estoy en la categoría Tres años consecutivos Salí campeón No es poco Y el grupo Entendió un mensaje Intentamos jugar Si bien en la final Nos faltó un poco más De claridad Pero son finales Que se tienen que ganar Y que hoy En dos o tres pinceladas Notaron por qué El equipo es campeón Merecidamente Ya que en el torneo También habíamos ganado Así saben Esta cancha Y por circunstancias De sorteos O de cancha no prestada Tuvimos que jugar La final acá Y creo que el equipo Dio muestra de carácter Para poder ganar Este partido Así que muy contento Por el grupo Por usted también Por los dos goles Que hizo Que lo ponen En la cima En este momento Calculo que Siendo su cumpleaños Lo va a festejar el doble ¡Ah! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón! ¡Dale campeón!